¿Cuál es el partido de la Argentina? Me parecía que había que respetar cierta cosa vinculada al fútbol, me parecía que era ponerse en algún lugar en contra de cierta voluntad popular, entre comillas. Yo no compartía, y éramos muchos los que no compartíamos esta visión del fútbol y del mundial como enajenante, como adormecedora de conciencias. Digamos, había muchos compañeros nuestros que se habían quedado acá participando o no, que asistieron al mundial, digamos. Y, digamos, por otra parte, uno creía que el mundial era un lugar importante para poder ejercer algún tipo de política de agitación, de propaganda, y también era importante aprovechar la presencia de la prensa internacional durante el mundial. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero, por sobre todas las cosas, es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. La Copa del Mundo para Argentina La Copa del Mundo para Argentina La Copa del Mundo para Argentina Bueno, dividió al exilio entre los que querían que la Argentina perdiera para que entonces los militares se sintieran derrotados, el ideólogo de esa postura era León Rosichner, a los que queríamos que ganara, pero no solo por patriotismo. Terraño, que era el ideólogo de la otra postura, decía que se podía esperar mejores reacciones y mayor resistencia de un pueblo que se sintiera fuerte y contento que de un pueblo derrotado. O sea, que ese fue el tema. Que fue con el mundial y con Malvinas, exactamente lo mismo. Yo te digo, a mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol, no soy fanático del fútbol, pero me gusta el fútbol. Y, lógicamente, en condiciones normales, uno en circunstancias así se deja llevar y toma entusiasmo y demás. Sin embargo, en mí y en un grupo de grande gente primó el tema de la dictadura. Y primó el tema de que Argentina, yo veía que si Argentina ganaba el mundial, iba a ser algo que la dictadura de Videla iba a capitalizar. Y la verdad que yo debo reconocer que lo más íntimo de mi ser quería que Argentina perdiera. Un pueblo joven y feliz, dueño de su destino, un país unido y respetuoso, un orgulloso modo de vivir. Que quienes lo atacaron sin conocerlo, deberán aceptarlo ahora con admiración. La Argentina vive con humildad este gran momento de euforia, con la humildad de los pueblos grandes. Esto es Argentina, Juan Carlos, pero volvamos ahora al partido. Un gran partido entre dos candidatos al título, Italia y Holanda. La gran colonia italiana de nuestro país se volcará aquí, seguramente. ¿Por quién vas a hacer fuerza, negro? Por Italia, como un homenaje a los momentos que he pasado a solas con Sofía Loren, con Claudia Cardinal y con Agostina Belli. ¡Qué increíble! Estas minas son italianas, pero parecen holandesas. ¿Por los ojos? Sí, porque tienen los ojos así. La primera idea de los exilados en Venezuela era pidamos a todos los equipos del mundo que se nieguen a jugar en Argentina, porque es una dictadura. Y se estaba manejando eso. Bueno, aunque esas cosas las dirigía a la FIFA, no sé qué. Yo no sabía nada de fútbol. Pero era... No, yo era... Imagínate, alejada, viviendo lejos. Podía participar en estos debates cuando iba a Caracas. O sea que hay gente que sabe mucho más de esto que yo, pero sí me contaban. Entonces, después se decidió, no. Tienen que ir periodistas de todo el mundo. Que si vienen a ver qué pasa en la Argentina, no van a poder investigar nada. Van como periodistas que van al Mundial y hay que tratar que los familiares hablan con todos estos periodistas. María Paula Castro de Simonetti tiene 17 años, cumple. Que diga, ¿dónde está mi hija? Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos, a ver si han sido llegados a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. La consigna de Argentina campeón, Videl Alparedón, me pareció que fue una consigna muy interesante, digamos. Y al final del partido con Holanda, me acuerdo que salimos de la librería Gandhi, de la calle Miguel Ángel de Quevedo, en Ciudad de México, en caravana, a los bocinazos, al grito de este tipo de consignas y algunas otras. Yo y la gente nuestra no festejábamos, no nos alegábamos de que ganara Argentina. Y me acuerdo que cuando, por cortesía, los socios del club nos saludaban y nos felicitaban, porque ganaron Argentina, yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque, aparte, fue así. La dictadura recibió un soplo de energías y de entusiasmo popular que para mí era contraproducente a la causa de la democracia y los derechos humanos. Me preocupaba más los derechos humanos que la pelota de fútbol. Después del Mundial de Fútbol me quedé muy peleado con el fútbol. Digo, no retomé, no retomé mi, digo, yo siempre fui una gallina fanática. Con Eduardo hicimos buena parte, con él hicimos buena parte de la campaña de River del 75, cuando River sale campeón después de 18 años de lucha. Y, digo, yo viví un duelo y una bronca muy grande con el fútbol, a partir del Mundial prácticamente hasta el 86, digamos, ¿no? En donde prácticamente me dejo de interesar por el fútbol.